¿Qué onda? ¿Todo bien? Y bienvenidos a un nuevo canal de esta ocasión Les traigo builds para novatos Sí, exclusivamente novatos O sea, gente que no tenga ningún equipamiento legendario Y como el individuo que está justo atrás Para la gente que les falta, pues, muchas cosas aún He creado estas builds Voy a sacar más porque, pues, es para todas las armas en general Así que aquí les traigo un buen par Pero antes de empezar Por favor, suscríbanse Ya lo dije en el anterior video Tenemos un porcentaje muy alto de gente no suscrita Que ve mis videos Así que, please, suscríbanse ahí Si quieren apoyarme, usen el botón de unirse Para apoyarme monetariamente Y siganme en mi canal de Twitch Twitch.tv.arrazamulay.re Que debería cambiar el nombre Porque es como un poco largo, pero bueno Bueno, ahora sí, luego del spam Empecemos La primera habil que les traigo Es una habil con el arma del Zabit Con hojas encadenadas Ahí están viendo las cosas Esta habil, pues, básicamente Es como el resto de estas Simplemente para farmear Para matar Y para que no te maten Porque, pues, tienes duro al máximo aquí Ahí están viendo todo Las habiles están todas en la descripción Por si alguno no sabe Le puse forja calabérica Porque recuerdo que alguien quería Que le pusiera una habil de hojas Encadenadas con forja calabérica Y la verdad La forja calabérica no es muy buena Aunque actualmente No sé qué tan fácil es conseguirla En mi tiempo Era un poco Un poco molesta La verdad Conseguir Pero, bueno Supondré que es fácil Porque él quería eso Así que, pues, ahí le puse Su forja calabérica Con esta habil de hojas Aparte también La Omniceula Pues, en este caso De todas las builds Usen la que tengan Literalmente Esa es la idea De estas builds Hasta si no tienen Pues, no lleven su cosa Si es que no tienen Si tienen, pues, póngansela O sea, que están haciendo Y, pues, yo les recomendaría usar Generalmente disciplina Porque es la mejor En general Pero, si tienen glacial Pues, lleven glacial O si les gusta llevar glacial Pues, también llévenlo Porque igual esta Pues, te fuerza a jugar Un poco más Un poco mejor Vaya Porque te guangitean Si cargas esto En este caso Diría que sea mejor Glacial por el tenaz Para tener un poco más De daño Ya que, pues, también Llevas duro Y esta aumenta vida Así que, va bastante bien Con el tenaz Ok La segunda build Que les traigo Es una build Que acabo de literalmente hacer Soy el Samu del futuro By the way La build que íbamos a estar aquí La estuve jugando No podía matar Venga, fuera Abandono a la isla Vale Era de manera literal Tenía crueldad Y afilado Y ya les digo No mataba No podías matar No se moría el bicho Nunca Y están viendo esto Es porque en efecto Si mata esta cosa Y ya les digo Entiendo Que poca gente Novata Use pica Porque me cago En toda esta cosa No hace heridas Una pica Que no hace heridas No sirve Y literalmente Ya entiendo Porque poca gente La usa La verdad No he visto mucho Novata usando pica Ya son gente Que tienen por lo menos Un arma legendaria Que ya usa pica Pero dios mío Esto cosa no hace heridas Y la última build Es una build Con espada Del boreus Ahí están viendo La modificación Y la especial Les recomendaría Si es que la tienen Si no pues Déjenlo así mismito Sobrecarga vengadora Es mucho mejor Que valerosa La verdad Esta pues te mete Tienes un parre adicional Es bastante bueno el bloqueo Y en esta En la modificación Yo me conformo más Con esta Concentrador de espada cargado Si no tienen esta Usen esta De empuñadora recursiva Ahí están viendo Las partes de la build Rapidín Rapidín Ya pueden verla también En la descripción Por si acaso Que no se les olvide Lo repito otra vez Porque pues Luego se les olvida Que está en la descripción Esta si no tiene tenaz Estaba con furia Y le cambié un poquito Esta es una build De Foxy también Le agregué yo Siete vidas Esto tenía Parasitaria el 6 Y duro Pero es que no lo vi Necesario Así que quise ponerle Siete vidas Y Parasitaria el 3 Porque igual Parasitaria el 3 Está bastante decente Glacial Otra vez Igual pueden ponerlo Como dije en Antito Disciplina Si es que tienen Y si no Pues bastión Si es que les da la gana O lo que tengan Pongan lo que tengan Literalmente Ahora bien Ya mostré todas las builds Recuerden Si este video Pues le va Bastante decente O ustedes mismos Me dicen Subo más builds Para novatos Con las otras armas Que me faltan Porque literalmente Me faltan básicamente Cuatro Pues subo un segundo video Con las otras cuatro armas Y en este caso No va a haber montaje Epicardo Voy a estar jugándolas Yo mismo Así que vamos a las cacerías infinitas Con la primera build esta Porque pues Tiene mi casco favorito Así que Listo Ya estamos en la refinería de Ignea Ya están viendo De nuevo se me buggeó Las benditas notificaciones Me pasa muy seguido Pero bueno No hay nada que hacer Por favor señor editor Música de No me acuerdo el nombre De la canción Música de la canción esta Que ponemos de siempre Cuando estamos hablando Voy a estar cazando Con todas las builds En refinería de Ignea Ustedes obviamente Cacen en los sitios Donde puedan cazar Más fácilmente Pero también quería aprovechar Para hablar un poquito De ciertas cosas He estado notando Un par de comentarios Que me piden Que suba builds Del reto innomable Y desde ya les digo Vayan a mi Twitch Para eso Porque en serio Cuando yo subo Hostia en serio fallo esto Cuando yo subo la build A Youtube Es con mi mejor intento Que hago Y suelo tardarme Bastante En subir ese video Normalmente lo subo Los jueves Porque es cuando ya se acaba El reto O ya lo rotan Así que usualmente Lo subo en ese momento No lo subo antes Porque pues simplemente Soy un pinche tryhard psicópata Y prefiero hacer eso No la subo de esa forma Como me piden ustedes Porque pues Como que no Aunque igual No sé si tal vez Empezar a subir Algunas builds Para trials Y ya luego subir La trial Más cheta Que haga yo mismo Con una build Ya para DPS Y eso Aunque igual No sé Es que No sé que Cacen en build pedirán Si me piden una build De DPS Una build solo Para matarlo Porque puedes ir con Va variando un poquito La verdad Entre Espérense Que tengo que aturirlo Olvídalo Ni siquiera Lo logré Va variando un poquito Entre behemoth y behemoth Porque hay behemoths Que puedes ir Con la build de DPS Dios mío No sé jugar hoy Con la build de DPS Y lo puedes borrar muy rápido Como es el caso este Del charroc Y otros que directamente En serio Pues no vale la pena Intentarlo Porque te va a matar Todo el rato De un solo hit Y va a ser muy estresante Así que es mejor Ir con una build Si lo vas Si nada más Lo vas a matar Una build de defensa O con algo de lesbilo Que aguantes un poco más de golpes Así que pues Por eso es que no subo builds Y aparte porque Estoy más enfocado En subir la trial Con el mejor tiempo posible Y en que igual la subo Bien tarde Porque lo subo los jueves O miércoles Ya depende un poco De cómo me sienta Con la trial Y en este caso Y en este caso del charroc Pues no es que me sienta Muy bien La verdad Es muy molesto Es una Es un bicho muy RNG Si no saben que es RNG Pues es básicamente su arte En resumen Pero dicho Con términos gamer Vaya es eso Y este bicho ¿Por qué aguanta tanto? Dios La costumbre de matarlos Más rápido Ahí está Ya se murió Alcáse uno más Con esta misma build Y lo que iba diciendo Del charroc Hablando del charroc Que estamos cazando Literalmente un charroc Esta trial en serio Es muy RNG Y es muy molesta No sé si logra Ser top 10 Quién sabe Si la suerte Me acompaña o no Esperemos que sí Me acompaña un poco La suerte Con el RNG Porque el fuego Me está rompiendo Todas las buenas trials O la manqueo yo O la rompe El jueguito este El jueguito Que digas Dique el jueguito Que pena que La forja calabérica No te cargue La estamina aquí arriba Ya hice la encuesta Esta para ver Que arma quieren Va ganando repeaters Por ahora Así que imagino Tendré que hacer Un video de repeaters Yo realmente hago esa encuesta Porque pues digo Hay que subir lo que ustedes Más le llama la atención Primero En este caso Pues va ganando repeaters Por mucho la verdad Va por 50 y algo por ciento De votos Algo del estilo Dios Soy un poco malo Cuando inicio jugando Ya les digo Normalmente juego un poco mejor Pero bueno Bueno excepto en directo Que estoy hablando demasiado Y pues ya Pues la manqueas un montón Ya les digo Jugar y hablar demasiado Es un poco raro Normalmente alguien Creo que normal Se mantiene callado Jugando Y es un poco mucho más Bueno estás hablando De eso un poco como raro Ahí rompimos parte Y todo Claro que aquí se muere Voy a tirar pulo trángulo Aquí para ver si se aturde Eh Se aturde Se aturde Se aturde Se aturde No A ver Se aturde Eso no Se aturde Yo creo que electrocuto Un poco rápido Eso es bastante cool La verdad Ahí va Vale pues Revienta lento No me sorprende De verdad Digo Es una build Es una build Para novatos Así que normal Que no reviende tan rápido No es de DPS Voy cambiando de build Ya creo que es Un buen momento Para cambiar de build Y volvemos aquí Let's go Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Voy por el cochay A ver si funciona esta build La verdad es que Tengo fe Debería funcionar No tiene crueldad No funcionaba El crueldad Directamente Las picas Usualmente llevan crueldad Porque crueldad Es muy god Pero si no haces heridas Es solo un desperdicio De espacio Así que literal He cambiado la build A ver si funciona mejor Avientate please Maldita sea la reacción Mía Un poco antes Ahí está Por fin Voy a pegarle Puro triángulo A ver si esto La arranca barra Esto está mejor Que antes Porque ni siquiera Mostraba señas De que se iba a aturdir Por la falta de Daño Ahí está Si está funcionando La build Vale si este es el camino Bro Este es Esta es la build Esta si funciona Por fin Dios mío No tiene ni idea Llevo un buen rato Cazando bichos Con las otras Hice una más Y ¿Dónde está el Ahí está Y no No funcionó tampoco Y me estaba desesperando Porque legítimamente Ya vi que el crueldad No es bueno Colocarlo en esta Es que mira Uno hago herida Aquí hace rato hubiera hecho herida Con una build De DPS Con esta madre Puedo Puedo hacer la herida Por favor No está funcionando Lo de leídas Epa A ver tiramos el manantial ¿Se va a aventar? No Si se va a tirar aquí Para el piso Please Quiero activar el implacable Por lo menos Ahí está Creo que fue una buena decisión Haberle Colocado La otra cosa esta De munición Expandida O extendida O como rayos se diga Porque No está Uy Dios mío Epa Dios los escribes ahí Vale ya está nada Debería morir en breves Es que se queda quieto Un segundito Please Por favor A ver aquí Debería aventarse Lo hice muy tarde A punta del triángulo Porque no hay de otra Ahí estás Por fin Una kill Dios Lo que ha tardado Lo que ha tardado Que bien Matar con esto Por fin Voy a cazar Ese Shrouda Asqueroso Ese fue el que estuve cazando Mucho rato De verdad es que No le bajaba la vida O sea Los dejaba Le arrancaba un cuarto de barra Y lleva por el 99% Y era como viejo Por favor Esto no debería funcionar así Pero bueno Vamos Herida Wen Vale en breve Saturn Estaba girando ¿Por qué no me tiró El R1? Lo estaba pulsando aquí Y me quedé quieto solo por eso No sé qué le pasa a Dawn Hay un par de cosas raras Que me pasa ahora No sé si sea el lag o algo Pero mira No me recargo aquí Estar recargándolo ahí Y el control no puede ser Porque el control está nuevecito Vale Si sin duda es mejor Estar tirando más el triángulo Que los combos con cuadrado Porque no le están Las heridas se sienten La falta de ellas La verdad Dios Es pesado El otro bicho este pegándome A por el 50 eh Que también este bicho Aguanta como mucho O sea No le estoy haciendo tan mal Para ir así de bestia Está literalmente No me ha matado aún Hijo Como odio Este Shroud De verdad eh O sea Brillos en los ojos ¿Dónde está? Oh Dios mío A ver Lo puedo aturdir Perfecto Es que de verdad Los ojos no le brillan ¿O qué a este bicho? Dios mío Este bicho Es que aguanta mucho También Loco Esto es una exageración Mejor ya lo remato Con puro triángulo Porque con cuadro No me está sirviendo De verdad eh Puedes morir Please Pero bicho La sombra Quítate El bicho está aturdido Y viene la sombra Babosa esta Pegarme Con gustito Perfecto Vámonos En teoría Esta bill Debe ir bien En teoría Porque yo la estuve viendo Y no me parecía Que estaba mal Aparte la hice recién No la hice yo La hizo Foxy Si mal no recuerdo Y creo que lo dije En la En la En la En la Cuando describa las bills Así que bueno Foxy Si esto no mata Me va a dar algo eh Así que más vale que mate Venga Mira un bicho De fuego Tengo ventaja elemental Por ende debería ir Mucho mejor y todo Ok Vale Espadita God Porque ya tengo Esto de aquí Tiramos sobrecarga Valerosa Me interrumpieron ahí Un poco bestia Pero bueno No importa Ok Espada simplemente Es muy God Dios mio Esta si está reventando Para el piso Mentira No se aturdió Ahora si se aturdió Tiramos la ulti Tiramos esto del piso Para más daño Ay Giré muy rápido Está congelado No me dio cuenta Estaba girando ahí What the fuck Me agrada que pueda Tirar bastante rápido La ulti La verdad Me va a pegar esto aquí Si no me muevo Bueno no importa Si murió Venga Espadita Gold Esta si está bien Es que la pica De verdad Sin daño hiriente La pica Es que Como que cuesta Un poco matar Vaya Y por suerte Me está tocando Puro kill shot Aquí Sabrosa La ventaja elemental Vaya Y se movió Ay Que me explotó ahí Iba a esquivarlo Con estilo Otros Estos tanquesitos Que pesaditos que son Eh Va a tirarle esto Nomás porque Quiero pegarle Sin tener que esquivar Un rato Por lo menos Vale No puedo aprovechar Casi nada El rato Sin esquivar Venga Bicho Muérete Que hay que cerrar El video Con estilo Venga Esquivamos esto Creo que esta es La primera vez Que esquivo bien Esta porquería De barriles En el piso Muerto Olvídalo No está muerto aún Ahora si Muerto Bijo Puedo matarlo ya Ahora si Dije Muerto Muerto Aún no Muerto Guaita Por fin Dios Que yo espero que Les haya gustado el video Y que les sirvan Las bills En especial la de pica Porque está ahí Más o menos Que la verdad Dios Pica sin hiriente Dios mío Como que no No va muy bien La verdad Mata muy lento La de la espada La sentí Mucho Muchísimo mejor Y la de hojas Igual Y pica Pica sin duda Sin DPS Va a pedazos Puedes matar Si puedes matar Así que Hasta la próxima Adiós Música 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 Música